Chaleo. 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 Gracias. 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 Leite. Yarni, que nos confuses se lo que sea si primero que hay direct material te voy a como material lo hay aquí ¿Citan 3,00,00,00 ¿Como a la labor ¿Citan que hay 3,00,00,00 ¿Citan 4,00,00,00 labor y mehngá ¿Citan ¿Citan ¿Cos en la casa con el plan que tiene que hacer que la la depreciación apnea a para estar justos del estado establecement charge y y establecement charge que tiene y direct expense a rechazo en unalió sotto 50 5 m estar del su su en el mejor el proyecto es hace de 15 He has 12 Esto л todo tiene que que el cost work not certified ya bien bien ya de 50,000 de que ver que no se te fai de 50,000 de que ayer ya te que ayer de la planta de bia bai side me que ajará closing closing me que ayer plant de que ayer de 2,000,000 y E y and hacemos lo ahora yo pues 10 50 Tintas cata menos 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 cardiología es where en y la y el a B y Rosny. ¿Quiénes niños de pausa? ¿Quiénes niños de pausa? ¿Quiénes niños de pausa? Rosny. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 es limited to contract building barra la rupeta first janvary co-creas contract price is contract price is that is how you are informed it is the practice the company take credit sixty percent of the profit earned jitna profit kamaya ha uska 60% credit maan leta ha agar aap vayas se bhi socho to yeh hai 60% to 60% profit maan leta ha contract in progress after taking account value work certified by the architect kata hai bhaiya yeh kya karate hai ke jitna humara surplus hua uska 60% yeh apna cpl maan leta hai sitha kehnne ka matlab yeh haa pe yeh nikalta hai maith thoda formula such ra tha implement karke dikhau leakin chalou chhodo usko yeh kya 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 raha hai haam 60% jitna bhi profit hooga kitna credit karenghe usko haam sirf 60% to agar aap dhekho yaha pe profit kitna hai aapka surplus 1,00,00,75,000 ka sirf 60% nikalou ke tab bhi aapka kya aega 1,00,00,00,00,00,00,00 dirime aše sigma sabre иг Calvin, has gained Chancellor hear sangla p表id out a right architect on the置 器 deeper?? अब बता हे आपको वासु समझ में आ गया'? अगतिए सारी points clear हो गए यह हैं कि सभी student को clear है clear अब जो formula apply करते हैं उसके para que yo me quiero dejar un poco de agua porque que 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 . Ero Hay 2 con un con un Inscrito Hay en Hay Y and Seguire Díaz de hacer homework me en y me he record classes en la luna ¿Qué es el honor y me he ¿Bala ¿Prépare Contrae Account ¿Also All Possible Figure Can be Reasonable Credit ¿Qué es ¿El ¿Qué es 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 y yo folder material conctripe nico lo sube mi llega a yo folder hay material acá usí que en dar me alaxe a kama quarta a mes Sunday wale de in bí a class is que nám se organizado está oscoo-a-pé aupco-mil jayegá y class as a homework nám se folder banao que usted no se dará un folder banao que nám se a arroba y usted no se dará ¿Qué significa? ¿7.5.9.9.9.9.9.10. ¿Cómo es la? ¿Para el cuenta de lo que ha? ¿Para el cuenta de lo que es la cámara, ¿se tiene? ¿ Se apare a. ¿Para el cuenta de la cuenta de la cuenta? ¿Para el cuenta? ¿Para el cuenta de la cuenta? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es?